Señora Sofía, no confío en nadie más. Dos mujeres, un destino insospechado. Te juro que siempre te voy a cuidar. Dos hermanos, un reencuentro inesperado. O hablas por las buenas, o hablas por las malas. Dos grandes estrenos, un evento único. El miércoles 21 de febrero, al otro lado del muro, enemigo íntimo, una noche que no te puedes perder. Solo en Telemundo. Telemundo.